desclavando la sombrilla en la playa y me dicen hay que grabar porque la gente quiere saber si viene de alessandro aclaro no estoy manejando si no ya me hubiese dado contra un árbol pero quiero decir esto si hubiese sido certero el bolazo del tema de alessandro yo ya estaría en modo erecto estaría directo eso dos horas después ya está del otro lado que se saca qué se saca y tengo acá tengo para que buscar acá acá y le mando me agendo maurillo la herrera señor maurillo la herrera cambio la foto del whatsapp no la foto de whatsapp puedo mostrar la foto de whatsapp la tiene pública o sea es una red pública entonces ahí veo el señor maurillo la herrera ahí está no sé que está tocando un premio no alguna pero hay un campeonato tiene si algo de peñarol en la foto de no no está de gris y negro está pero en la foto de whatsapp yo en la foto de whatsapp estoy medio en bola no me importa señor no no señor uno se tiene que estar con el club y vos que tenés en la de whatsapp querido que tenés voy a decir que ibas a decir pepe que ibas a decir que te rica que te rica que te rica que te rica que tengo ahora una surprise dale a ver qué sorpresa para la oreja pp dale hola qué tal un placer a todos quiero presentarme mi nombre es pepina y a partir de hoy estaré trabajando con ustedes para traerle seriedad ante la información de último momento sobre el equipo de nuestros amores de pina se llamará la chica pepina es mi apodo pp qué parte no entendiste y el bonito entendí todo pepina gracias mi nombre real no lo quiero revelar pero me pueden llamar por mi apodo pepina bien gracias freddy este bien nuevo contrato pepina bueno un gustazo pepina algún día se nos van a terminar la idea es por una cuestión de contrato freddy no quiere poner un peso por eso es que me limito con la info que doy pero qué peso voy a poner si no 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 ganamos un mango estoy muy contenta de estar acá y de paso antes de arrancar con la noticia quiero saludar a todos los suscriptores del canal que día a día somos más aurinegros bien 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 arrancó bien arrancó bien gracias arrancó alcahueteando así se debe ser bien bueno gracias gracias y la verdad que gracias a los suscriptores también no pep sí claro sí 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 sin ellos no somos más que dos es verdad ahora gracias a todos a ver vamos a la a la info que pepina va a estrenar ahí va a estrenar info pepina a ver pepina mauricio larriera no descarta a cristian badoc en la tarde de hoy peñarol afrontará su primer entrenamiento bajo el mando de mauricio larriera y el propio entrenador aurinegro estaría conforme con la continuidad de cristian badoc como uno de los jugadores para el mediocampo cabe recordar que el húngaro perdió pie tras el arribo de mario saralegui pero que era habitual verlo en el equipo cuando diego forlán era el dt gracias me despido por hoy post data freddy tomate algo para los nervios y deja hablar a pepe solo vos que eres un jugador de 40 años no sabes nada anda bien me gusta me simpatiza pepina gran nombre este y lo que pasa vio dos vídeos los últimos vio los últimos dos vídeos no me conoce no te claro hola a todos cómo están hola pepina cómo estás tenemos a pepina que genial acá pepina reportándome con información que genial que suerte algún día se me van a tener las ideas te digo espero que no cuál es la situación de jesús trindade cuáles continuando con el tema de mantener el plantel el próximo objetivo de ruglio tiene que ser que jesús trindade se pueda mantener en el club para lo que se viene en 2021 la extensión de su contrato parecía estar casi arreglada hace algunas semanas pero en los últimos días se puso un tanto más complicada y si bien no está descartada tampoco se puede asegurar que el mediocampista continúe en el club para el torneo clausura que comenzará el fin de semana del 16 y 17 de enero cabe destacar que trindade fue uno de los hombres más importantes que tuvo el conjunto aurinegro el año pasado lo que le valió la titularidad en el mediocampo pero también la posibilidad de jugar en distintos puestos debido a su polifuncionalidad retenerlo parece importante para peñarol y en eso trabaja el presidente para evitar que una sea de cal y la otra de arena bueno qué momento de laburamos esta porque está dijo todo no sé que pasen bien que pasen su arte listo alejandro lo haces hace tres horas como joden con los s rumores parecen el programa de real imposible porque el pepe no se parece a nada a la chica que tiene real pero eso son los puestos de mierda que tenés que subir juveniles esos son los puestos de uno puede fallar son delantero está está y en la saga un golero bueno y un golero bueno o sea que vos me decís que a roberto carlos y cafú eran puestos al pedo al pedo o sea en esta cosa la botella si tomó la botella no me sonó censurar no más tan viril que botella tan masculina esto para tus fans que vos tenés un club de fans miren dónde toma el pepe aparte le pusieron un jugo de paraguas horrible quedó jugo de qué se llama así los viejos decimos jugo paraguas es un jugo de pera que alguien hizo ahí que quedó hace dos días me serví porque estaba apurado para grabar y quedó entre virados una cosa no importante es jugo de paraguas escúchame si cuando algo está cuando algo está así como como no es un juguito rico viste que ya lleva agua y tiraste un poco y quedó hundido gracias por por resumirlo esto para la gente que te dice que tenés razón en esta no puedes tener razón nunca nadie en la historia dijo jugo de paraguas o me lo van a discutir me lo van a discutir también porque la de las realizando te la llevo perdí bien pero la de jugo de paraguas no no la gente que tiene años como yo van a entender los jugos paraguas ya habíamos hablado de los juveniles ahora dejamos hablar de esto otro hablaste vos de los juveniles yo no hablé ni una parte te estoy escuchando te escucho lo que yo quiero decir de trindade y compañía para la gente que para la gente que dice que soy eufórico que paso gritar no sé qué pónganse en mi lugar vengo bien vine bien estoy sudando estoy mirada como estoy vine bárbaro genial vine te estás conteniendo y está tranquila pero estoy tranquilazo estoy tranquilazo pasa que hablamos dos horas de que vamos a hablar de la renovación del contrato de trindade genial listo que no tiene nada que ver mayo ustedes ustedes querían el minuto de pepe acá lo tienen último ariel nicolas vargas peca pedra hace cuatro horas boom porque peñarol no trae a gonzalo carneiro que jugaba en defensor y ahora el sao paulo se lo quiere sacar de encima tiene 25 años es sobrino de zalayeta y con de arrascaeta la rompieron en defensor hay que pagarle una rehabilitación para que deje la fafafa pero a ver hay algunos como freddy que lo querían traer a maradona en su peor momento yo le daría una chance bueno entre carneiro y maradona hay algo diferente bueno entretencia bueno entretencia no porque se da que son bolujas para siempre har los copian pero no van a igualar no Gracias.